Real hasta la muerte, baby Real, yeah Real hasta la muerte, baby No quiero despedirme, yeah Pero me voy antes que vaya a herirme, yeah Ahora mi bien vaya a irme, yeah, yeah Y cuando pase lo que pase, espero no arrepentirme Baby, tu cielo está pinzando nube negra Y la tormenta tarde o temprano llega No lo tome a mal Yo me voy antes que tú me enseñes a odiar Baby, tu cielo está pinzando nube negra Y la tormenta tarde o temprano llega No lo tome a mal Yo me voy antes que tú me enseñes a odiar Estoy a punto de irme, yeah Aunque sé que en tus manos estoy mejor Y aún yo sigo firme, yeah Pero quiero que ya se muera el amor Ya no te necesito Y ya no vale nada nuestro equipo, no Mami, mira lo que hiciste Cogiste nuestro amor y lo jodiste, yeah, yeah Baby, ya no me busques más No pides lo que tú nos das No te justifiques más No te justifiques más Te di mi corazón y lo volviste en nada Ya no siento nada Y tú jodes con cojones Voy a hacer lo que me saca los cojones, yeah Y ya no escuchas mis canciones Que a tu nombre voy a prenderme en este bronce, yeah Baby, ya no me busques más No pides lo que tú nos das No te justifiques más Te di mi corazón y lo volviste en nada Ya no siento nada Y tú jodes con cojones Voy a hacer lo que me saca los cojones, yeah, yeah Baby, tú jodes con cojones Baby, tu cielo está pintando nubes negras Y la tormenta tarde o temprano llega No lo tome a mal Yo me voy hasta que tú me enseñes a odiar Baby, tu cielo está pintando nubes negras Y la tormenta tarde o temprano llega No lo tome a mal Yo me voy hasta que tú me enseñes a odiar, yeah Y en los ojos se te ve que miente Lo noto cuando te veo de frente Y yo no quiero un final deprimente Por eso es que definitivamente no quiero despedirme, yeah Pero me voy antes que vaya a herirme, yeah Baby, tu cielo está pintando nubes negras Y la tormenta tarde o temprano llega No lo tome a mal Yo me voy hasta que tú me enseñes a odiar Baby, tu cielo está pintando nubes negras Y la tormenta tarde o temprano llega No lo tome a mal Yo me voy hasta que tú me enseñes a odiar, yeah Regalaste la muerte, baby Baby, mami Que yo, anoé Marime Gawhitin Brrr Marime aquí Bueno 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 Bien 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 Bien